El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Discúlpate. Perdónenos. Derriten por ella. Derretirnos, no. Pero qué tal te quemaste. El chocolate a color es mejor. Hola. Elige diversión. Cuando pienses en películas, piensa en M&M's. Ya, pasen pa' acá. Lo único que va a hacer. Es que las botanas de este bar no tienen E. M&M's Minis, únete al relajo. M&M's, elige diversión. M&M's.com.mx, imposible resistirse. Ay, se me hace nudo. ¿El pretzel? De nuevos M&M's, llena tu boca de diversión. Tú. M&M's, delicioso chocolate y cacahuate a color. Imposible resistirse. Oye, ¿no tienes un plato más chico? Cada M&M, imposible resistirse. Tú respira y ponte flojito. ¿Crees que no se encuentre? Imposible. Encuentra las tarjetas ganadoras. Hay hasta un millón de pesos de recompensas. M&M's, delicioso chocolate y cacahuate a color. Imposible resistirse. Mira, estamos en la lista de invitados. Nah, ese es el menú. M&M's, delicioso chocolate y cacahuate a color. Imposible resistirse. Oye, ¿no tienes un plato más chico? Sí. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. Ay, ¡qué oso! Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. No importa en el fútbol. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. De ser vidente. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. ¡Tratado! Hicimos divertido al caramelo. Ah, au. Prueba los nuevos M&M's Caramel. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. No lo sé. Compra M&M's y registra tus empaques para poder ganar uno de los miles de kids futboleros. Prueba los nuevos M&M's Caramel. Descarga la app. Encuentra Caramel y los personajes M&M's en realidad aumentada para ganar. Vive un dulce reencuentro con M&M's. Increíbles premios. Pelo con M&M's. Jugadores, y entra la botana. El medio tiempo es para compartir con M&M's. ¡Mierda! ¡Surven! El medio tiempo es para compartir con M&M's. Los Crispy M&M's están de vuelta. Los Crispy M&M's están de vuelta. Descarga la app. Encuentra Caramel y los personajes M&M's en realidad aumentada para ganar. Prueba los M&M's Hazelot Spread. La opción donde nos ibas a separar. Presentamos la barra de chocolate M&M's. El impulsa reencuentro con M&M's. Pelo con M&M's. ¡M&M's! 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 ¡M&M's!